Buscando entre recuerdos Para que tengas futuro No olvides tu pasado Que no te corten las raíces Muchachos Pasa el último tranvía Subamos que por la vía volveremos al ayer Muchachos A recordar el pasado Porque nada ha terminado Y todo puede volver Mientras lo tengas presente Y lo valores Ningún cambio que te impongan Podrá lograr Que te remuevan la esencia de tus amores O que borren de tu mente Tu identidad Muchachos Otra vez aquí reunidos Para sentir los latidos de nuestra hermosa ciudad Muchachos Aunque los tiempos cambiaron Lo nuestro Lo nuestro no ha terminado Pero esa Esa es la pura verdad Lo nuestro no haremos La verdad Lo nuestro no haremos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!